Hola, estamos de nuevo. de la Universidad de Costa Rica en el canal 15 UCR, haciendo Televisión con Sentido y hoy tratando de reconocer la labor de colegas que vienen trabajando bien en el periodismo nacional. Casualmente, el Ministerio de Cultura les reconoce con el premio Pío Víquez su labor en periodismo. El día de hoy les doy la bienvenida a Michael Soto, quien es uno de los ganadores de ese premio, y a la directora de ese medio, Silvio Yoan. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Hay que reconocer en Pío Víquez que es un cartago que además de poeta y escritor, representa a una de las comunidades o a una de las provincias que lo hizo bien recientemente en elecciones. Votaron y de algún modo le dan un ejemplo a toda nuestra ciudadanía costarricense. Primero, felicidades por este premio que creo que es muy, muy merecido, que está en el orden de la investigación del cementazo. Pero yo quiero saber cómo un medio nativo digital que le costó tanto, que ha sido criticado sistemáticamente, dio sus inicios. Bueno, nosotros iniciamos hace seis años, recién lo acabamos de cumplir. Yo tengo que decir que cuando a mí me plantearon la idea de un medio nativo digital, yo le dije a don Leonel Baruc, que es el dueño del medio, yo le dije que sí, pero yo pensaba que era un proyecto a tres años plazo. Y me dijo, bueno, ¿qué? Empezamos en dos meses. Y yo dije, este señor está loco. O sea, ¿cómo vamos a arrancar con un proyecto 100% digital en un país donde todavía no, esa cultura no existe? ¿Le nombran directora sin gente? Me nombran, yo entré como jefe de información sin gente. Yo entré como jefe de información sin gente y tenía dos meses de tiempo para montar el medio. Costó, costó mucho. Nadie quería ir a trabajar en un proyecto que no existía, que no se sabía qué iba a pasar. Creo que él fue visionario, creo que él fue visionario en el negocio. Y además, tengo que decirlo, me ha dado las oportunidades laborales que a mí nadie antes me había dado y las oportunidades de crecer profesionalmente que a mí nadie me había dado. Ha sido difícil, nos han criticado sistemáticamente. Como le digo, fue difícil conformar el equipo. Poco a poco fuimos uniendo piezas y uniendo gente, gente cada vez de más calidad. Michael es una de esas personas que llegó a completar el equipo y a una pieza de lujo en realidad. Y bueno, fue un trabajo de construcción de credibilidad y de construcción de contenidos y de ir aprendiendo incluso a manejar las tecnologías y a mejorarlas, ¿verdad? Porque no sabíamos hacerlo. Yo tenía mi Facebook personal, pero yo no estaba familiarizada con el cambio del algoritmo de Facebook cada cierto tiempo y cómo lo manejaba y cómo lo aprendía. Entonces, sí, sí fue un trabajo de construcción de muchas cosas y creo que ha sido una evolución que nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy. ¿Cómo fue su llegada a ser hoy como medio de comunicación nativo digital y sobre todo esta experiencia que está compartida con una serie de gente joven? Que creo que eso es una de las cosas que hay que destacar en un medio de comunicación como ser hoy. Bueno, yo llegué hace un año, un poco más de un año, un año y medio más o menos estuve ahí. Honestamente, yo vengo de trabajar de televisión, televisora comercial y era completamente distinto lo que yo hacía, lo que vine a aprender. En realidad ha sido un proceso de un año y medio de aprender mucho, principalmente lo que usted menciona, de la gente joven y de la inmediatez y de cómo se le puede dar a la gente un contenido más atractivo, distinto a como las televisoras tradicionales lo habían venido haciendo. Honestamente, yo cuando renuncié a mi trabajo anterior, la primera persona que me ofreció trabajo el mismo día que renuncié fue Silvia. Yo le dije, no, yo honestamente creo que necesito un periodo de alejarme de medios de comunicación y replantearme qué es lo que quiero hacer. Y lo traté de hacer, pero la espinita no se acaba, ¿verdad? Y yo soy necia, entonces yo insistí. Y Silvia insistió unas tres, cuatro ocasiones y yo le dije, bueno, finalmente, bueno, intentemos hacer algo bonito. Silvia estaba buscando cómo meterle más contenido. Esto es una inversión que verdaderamente el medio tomó la decisión y Silvia tomó la decisión de hacerlo porque de tener un periodista casi que exclusivo para un tema no es algo que cualquier medio le apuesta. Y verdaderamente CR OIS tomó esa decisión y creo que ha brindado resultados positivos. Hay una lectura que recuerdo de una exposición que hacía Silvia hace algún tiempo, donde decía, hay muchas cosas que me cobran, pero había momentos determinados en los que yo tenía la noticia lista y tenía que publicarla y posiblemente se fuese con un error de ortografía. El periodismo en ese momento primaba la inmediatez en número uno y número dos la primicia que ustedes tenían entre manos. Sí, pero además era muy fácil para otros criticar lo que nosotros hacíamos y ellos no estaban haciendo y no se atrevían a hacer. Porque ahora que vemos que están haciendo lo mismo, que salen a la calle, reportean y publican en el momento en el que tienen la información, vemos un montón de errores, vemos un montón de dedazos y vemos frases incompletas porque no es fácil. Y le estoy hablando de medios que tienen planillas de 100, 150 periodistas y decenas de correctores de estilo y decenas de editores de texto. Yo no tengo nada de eso. Yo tengo una redacción de 13 personas, 13 periodistas, para trabajar 365 días al año, 24 horas al día. Entonces, cuando uno divide eso y hace turnos y ve quién trabaja para qué horas, eso se hace muy poco. Entonces, sí, hay errores, por supuesto, y sí hay cosas donde la inmediatez genera vacíos y genera errores, pero es importante la publicación de la noticia. Y también aquí, en este otro caso, por ejemplo, en el caso del cementazo, nosotros valorábamos muy bien qué publicar, cuándo publicar y cómo publicarlo. Y dejábamos madurar muchas veces artículos que decíamos, no, tenemos que tirarlos, pero bueno, esperemos, revisémoslos, veámoslo de nuevo, cambiémoslo aquí. Y fue un proceso diferente, porque el producto era diferente. ¿Cómo ser un baluarte joven del periodismo implica que en la actualidad, para hacer periodismo, hay que estar capacitado en muchas y diferentes líneas? Ese choque de usted de hacer televisión siempre, que tal vez era algo que ya tenía más aprendido, a llegar a un medio de comunicación en el que tiene que hacer televisión, en el que tiene que hacer redes sociales y en el que tiene que de algún modo escribir muy diferente para que sea atractivo para esa gente. Bueno, es un proceso que sigo aprendiendo, porque incluso yo siempre les aplaudo a mis compañeros jóvenes, periodistas que tienen 22, 23 años, y yo admiro la capacidad honestamente de procesamiento de información que tienen en cuestión de minutos, cuando yo que vengo de una escuela, tal vez no tan vieja, pero un poco más antigua, a uno le cuesta, yo me tomo el tiempo para procesar, y eso era parte del reto de esto, al que le agradezco a Silvia que haya tenido tanta paciencia, porque yo soy un periodista que leo y releo, y a veces una misma publicación pasa cinco, seis o siete veces antes de mandarla al editor, y eso fue el proceso que sucedió con este caso del cemento, nosotros hubo una combinación entre la vieja escuela y la nueva escuela. ¿Por qué me señala a mí cuando dice la vieja escuela? Porque había momentos en los que eran las tres de la mañana y a mí una fuente me llamaba a la una de la mañana por WhatsApp, por ejemplo, me decía, tengo un documento, véalo inmediatamente, yo me ponía a escribir y con las manos temblando y todo, porque tal vez era información muy valiosa, que tal vez estábamos esperando y en ese momento a las dos de la mañana, Silvia está despierta, sí estoy despierta, llámame, hablábamos y estábamos editando de dos de la mañana a cuatro de la mañana para publicar a las seis, entonces, a como hubo muchos de los reportajes que tomaron hasta dos meses para escribirse, otros también mezclaban esa capacidad que tiene CR hoy de poder procesar información de manera rápida y acercarse y mejorarla en eventuales notas, porque también hay que decir esto, yo siento que a un medio de comunicación no se le puede juzgar solo por una nota, se le tiene que juzgar por el proceso y el seguimiento que le dé a esa nota, tal vez la primera nota era una nota informativa 100%, pero venía una serie de notas atrás que venían a dar el contexto, la explicación, o sea, es un producto integral, yo creo que eso es parte de lo que nos, yo me siento muy orgulloso honestamente de este tema, porque no es un producto que fue una nota, una sola entrega, sino es un proceso informativo que le hemos dado al público que nos hace el favor de leernos durante más de un año y que pueden ver en todo ese proceso, no en una sola nota, que verdaderamente hubo una responsabilidad a la hora de publicar. Efectivamente, estamos hoy con los compañeros de CR hoy conversando sobre el premio Pío Víquez, premio bien merecido a raíz de una investigación del cementazo, que demuestra que sistemáticamente han venido trabajando en un tema en particular. Ya casi volvemos. Volvemos con colegas de CR hoy quienes reciben el premio de cultura que reconoce el buen periodismo, Pío Víquez, y aquí en Canal UCR reconocemos también el buen periodismo y entonces conversamos con Michael y con Silvia Ray de este premio. Usted conversaba y planteaba ahora a Leonel Baruc, eso generó mucha disputa, sobre todo porque en un momento podía ser relacionado con un medio que iba a llevar de la mano un poder económico que tenía también una palanca periodística potentísima. Sí, bueno, en este caso en particular del cemento, quisieron vincularnos con una de las empresas productoras y distribuidoras. Lo aclaramos acá en el programa que hicimos con el cementazo. Exactamente. Yo creo que yo nunca, así como le decía en el bloque anterior, que a mí nadie me había dado las oportunidades laborales que yo he tenido ahora y de crecimiento como las que he tenido en serie hoy, nadie tampoco me ha dejado trabajar con tanta libertad como ahora. Realmente, y yo creo que Michael puede dar fe de eso, Michael y yo nos hemos sentado, hemos definido los enfoques en solitario él y yo, hemos definido las líneas, los tiempos de publicación y a veces nos agarrábamos porque Michael me decía, sí, publiquemos, publiquemos, y yo le decía, no, no publiquemos, sostengamos, 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 y bueno, de repente en algún momento cuando ya otros... O al revés. Sí, o al revés. Acá, claro. O al revés, sí. Muchas veces era al revés. Muchas veces era al revés, sí. Cuando otros medios se sumaron, hubo cosas que las teníamos listas y no las publicamos y las quemaron otros, pero bueno, tuvimos nuestras propias decisiones en nuestros propios tiempos y eso yo creo que habla muy bien de la libertad editorial que tenemos. Sí, a nivel, bueno, yo debo decir... ¿Usted lo conoce a don Leonel en persona? A don Leonel lo he visto cuatro veces, yo creo, en el medio, porque ha llegado, una de esas fue el día que ganamos el premio, que llegó a felicitarnos, pero nunca en ningún momento he recibido una instrucción y yo debo ser muy claro, Silvia ha revisado con lupa todos los reportajes que yo he escrito, pero nunca le ha cambiado más que un tema de estilo. Entonces, yo creo que el proceso de conocer los documentos, de escribirlos, ha sido muy respetuoso, tanto los reportajes que hizo Silvia, donde me decía véalo y yo lo revisaba y le decía me parece que esto y esto podríamos agregarle este contexto, pero en sí el proceso de la información ha sido muy respetuoso. A don Leonel me llama la atención también que se haya querido exhibir esto como que un medio de comunicación no puede tener un dueño, cuando todos los demás medios de comunicación de ese país tienen grupos empresariales detrás. Y a mí me llamó mucho la atención eso, incluso yo nunca había visto que viniera un ataque tan fuerte, por ejemplo, de figuras de gobierno hacia un medio de comunicación tan directo, cuando con otros medios históricos que pertenecen a grupos empresariales o que pertenecen también a un empresario, nunca ha existido esa tensión tan fuerte. Entonces, bueno, a mí me llama mucho la atención eso, pero más de eso, decir que efectivamente a don Leonel lo he visto tres o cuatro veces en la redacción y nunca para hablar de un tema de este tipo. Me llama la atención dos cosas que dice Michael, me llama mucho la atención dos cosas. Si un dueño casi que va de visita quiere decir que no tiene oficina en el edificio. Y no cabe además, ya no nos cabe, que no invente. Y lo segundo es que recuerdo perfectamente cuando conversábamos de los inicios de Cero y porque le he dado seguimiento y lo hemos conversado mucho con Silvia. Silvia me hablaba de que cuando le dijo, inicie este proyecto, le dijo, espero ganar o quedar tablas de acá a cuatro años, una cosa así, recuerdo perfectamente que me lo decías. Así que de algún modo fue como un cheque en blanco que le firmó Leonel. Fue como un cheque en blanco, realmente fue como un cheque en blanco. Hemos trabajado libremente, a gusto, siempre se ha preocupado porque los periodistas tengan lo que necesitan y que a los periodistas se les trate con dignidad y con consideración. Y la verdad es que yo, él lo que me dijo fue, yo creo que aquí hace falta equilibrio en los medios, creo que hace falta un medio neutral. Si el día de mañana usted tiene que investigarme a mí y decir algo sobre mí, hágalo. Y yo me sentí en total libertad, la verdad es esa. Y hemos trabajado, yo por lo menos, muy a gusto. Y me siento muy orgullosa de lo que hemos logrado hacer porque lo hemos logrado hacer a punta de esfuerzo y trabajo. Ese trabajo se lo reconoce hoy este premio y creo que ustedes ponen en la mesa un tema que creo que tiene que seguir con vigencia. La última vez que conversé con Michael, Michael decía, esto tiene que parar en algo. ¿Siguen pensando lo mismo? Porque parece que está sufriendo letargo. Yo creo que, a ver, el objetivo de cualquier periodista que hace una denuncia de un tema de interés público es que se analice, que llegue a las instancias que tiene que llegar. Y hasta ahí yo me siento satisfecho. Yo como periodista no pretendo o no aplaudiría el día de que una persona de los involucrados o caiga en prisión o salga de prisión. Ese no es mi deber. Mi deber ya pasó. Pero eso fue poner el tema en discusión y fue que llegara a las instancias correspondientes con las autoridades neutrales que hicieran el caso. Y ahí yo sí quiero decir que me siento completamente satisfecho de que existía una red, no voy a decir que corrupta, pero una red muy complicada de amigos, de padrinazgos, que se acabó. Y desde la parte social yo digo, bueno, estamos cumpliendo nuestra labor. Lo que suceda de ahí en adelante será la labor de las autoridades. Y podrán definir, bueno, esto califica dentro de este tipo penal o califica dentro de esto o simple y sencillamente no es correcto, pero no califica dentro de ningún tipo penal. En ese sentido yo me siento satisfecho. Sé que la fiscalía ahorita está en un proceso tan complicado porque no es lo mismo agarrar y llevar una investigación como la que nosotros llevamos a sostener una investigación a nivel penal cuando sabemos que las leyes de este país han sido hechas por diputados, que son abogados, que pasan del tema privado al tema público y después vuelven al tema privado y todo se complica. Y eso yo sí entiendo que la labor de la fiscalía tal vez ahora vaya más lento, pero creo que va con manos de cirujano. Voy a destacar esta frase célebre casi que dice Michael. Nosotros hacemos periodismo y después de ese periodismo las autoridades también tienen que seguir sus rumbos y en esos procesos judiciales es fundamental que la ciudadanía aprecie no solo la labor de la prensa, pero sino también la labor a quienes les compete como Estado, llamarle la atención a quienes no lo cumplen. Y en este caso podríamos utilizar el hashtag corrupción si en un momento determinado se da. Ya casi regresamos y vamos a seguir hablando sobre el cemento y también vamos a hablar un poquito sobre el tema electoral. Estamos aquí en Canal UCR con Silvio Ulloa y con Michael Soto, periodistas de CR Hoy y también representantes del premio Pivo y quienes le reconocen el buen periodismo que hacen. Estamos conversando sobre el cementazo específicamente y a partir del cementazo yo debo decir que la opinión consultiva de algún modo los saca del mapa como tema central. ¿Cómo leen ustedes como periodistas esa realidad que está sucediendo? Yo no siento que el tema de la opinión consultiva saque el cementazo de tema fundamental. Creo que el cementazo sigue caminando y como decía Michael, sigue ahora sobre todo de la mano de las autoridades competentes. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo de hacer periodismo y si de eso devienen consecuencias, las consecuencias tienen que ser determinadas por las autoridades que correspondan. Sí creo que la opinión consultiva lo que vino a hacer fue tomar la parte final de la campaña política, de la campaña electoral y definirla. Me parece que se liberó la información en un momento delicado y polarizó las elecciones de este país. ¿Cómo podríamos como medio sacudirnos y también como periodistas cuando un candidato directamente alude a la labor editorial de un medio? Es complicado, en ese sentido yo lo que decía anteriormente es que el periodismo se defiende solo y cuando un candidato o una figura de poder, porque en este caso estamos hablando de don Juan Diego Castro, pero esa experiencia la hemos vivido constantemente incluso con el presidente de la república, con diputados de la república, ministros que no les han gustado los enfoques que hemos dado y no se vienen contra el medio porque saben que de una u otra manera hemos ido construyendo a través de estos seis años una credibilidad importante en la población. Y que lo que estamos diciendo no está equivocado, ¿verdad? No critican el contenido. Exactamente, entonces se van contra el dueño del medio. El dueño del medio tendrá que defenderse como corresponde, ya si va a la vía penal o no, pero ahí es donde a mí me llama la atención, ¿por qué no se viene contra el reportaje? ¿Por qué no se viene contra el contenido? ¿Por qué no se viene contra los documentos? Que respaldan o no la información que estamos publicando. Y a mí me llama mucho la atención, a don Juan Diego nosotros le hicimos una entrevista previo a que anunciara su candidatura de más de hora y media y editorialmente tomamos la decisión de no publicarla porque no había noticia. No nos dijo ni con cuál partido se iba a lanzar, ni con quién estaba negociando, ni cuándo, ni quiénes lo financiaban. Durante hora y media. Y como nosotros no publicamos eso editorialmente, no tenía nada que ver con una decisión del dueño del medio, no lo publicamos porque simple y sencillamente al final dijimos no hay noticia, tenemos una exclusiva. ¿Cuál es la exclusiva? Que se va a lanzar con alguien, pero no sabemos con quién. Y eso no le gustó. Incluso él comenzó a publicar, porque grabó con su teléfono celular, parte de la entrevista y a cuestionar de que por qué no queríamos dar a conocer su posible candidatura. Ahí empezó el primer roce, tal vez que eventualmente cuando anunció su candidatura no dejó a nuestro periodista entrar a la conferencia de prensa. Pero a ver, más que eso, más que don Juan Diego, que es una figurita dentro de un panorama político más amplio, llama la atención de por qué no se vienen contra el contenido que sostienen las notas periodísticas y buscan otra forma de tratar de afectar al medio. ¿Han seguido recibiendo amenazas después de la última entrevista que tuve con Michael, al menos, por esta investigación? Amenazas no, pero sí seguimos recibiendo presiones, presiones indirectas. Yo he recibido presiones muy claras desde casa presidencial y desde ciertos sectores de la Asamblea Legislativa. Michael lo sabe. ¿Cómo se traducen? ¿Cómo se puede explicar una presión? ¿Una presión? Uno lo entiende como que lo están apretando, que lo están estrujando. ¿Cómo lo estrujan a uno? ¿Dejan que los periodistas no le atienden los periodistas, no le dan la posibilidad de espacios en casa presidencial? Bueno, a ver, un presidente de la República que se niega a atender a un medio durante tres años, tres años y medio, yo creo que es claro, ¿verdad? Un ministro de la presidencia al que se le cuestiona por una decisión que toma en conjunto por el Banco de Costa Rica y durante mes y medio Michael persigue al ministro y a la encargada de prensa del ministro de la presidencia y no obtiene respuesta y cuando se comienzan a publicar los reportajes y toma realmente fuerza el tema del cementazo, ese ministro de la presidencia, Sergio Alfaro, comienza a publicar en sus redes cosas en contra de nosotros y las personaliza y dice que mentimos que nunca le consultamos y tenemos todos los correos de respaldo. Y es cierto. Cuando directa o indirectamente le hacen saber a uno que si uno publica algo van a tomar represalias contra tal o cual cercano a uno, entonces uno está claro en que son presiones y nunca hemos dejado de publicar por eso y no lo vamos a hacer. Bueno, yo aquí tengo que agregar que yo he tenido varios jefes en periodismo y nunca he tenido una jefa tan valiente, slash, lo que ella quiera ponerle a la par como Silvia. Porque este trabajo yo creo que en otro medio de comunicación con la intensidad y con la línea dura que ha llevado durante todo este más de un año, esa persistencia, otro medio de comunicación no lo hubiera tenido. Y lo digo porque he trabajado en tres, al rato en los que no he trabajado si lo hubieran hecho. Aquí no estoy generalizando, pero ha sido, cuando usted habla de presiones, yo la veo a ella y yo digo, es importante la valentía con la que enfrentó este proceso, la valentía editorial, no estoy hablando de la valentía como persona, la valentía editorial de sostenerse en un tema donde vino un vendaval durante seis meses. Es que las presiones iniciales no empezaron, no fueron de una semana, fueron seis meses recibiendo, como se dice popularmente, palo desde presidencia, desde asamblea legislativa, desde otros medios de comunicación y costaba sostenerse en ese momento, desde la misma lectura que hacía la gente. Entonces, las presiones siempre han existido, solo que se han afrontado de una manera que yo creo que es valiente y de creer en los periodistas que tenemos jefes, necesitamos que nos demuestren que confían en nosotros y yo en este caso sí me siento así. Pues yo quiero felicitarlos aquí desde el canal Universidad de Costa Rica hacemos un especial UCR donde no solamente presentamos un premio que tiene una trayectoria muy importante en nuestro país y que se le ha dado a periodistas que respeto muchísimo como doña Roxana Zúñiga y también por supuesto como Annie Pérez pero que el día de hoy creo que también les da a ustedes la estafeta de una gran responsabilidad porque siendo un medio tan joven reciben un premio y deben de tratar de mantener no solamente esa línea editorial que reconoce en la directora Silvia sino también sobre todo en ese análisis investigativo que creo que ha sido muy bien liderado por Michael así que muchas gracias por hacer buen periodismo para la gente que cree en Costa Rica no hace buen periodismo yo siempre he creído que se puede hacer y puedo nombrar una gran cantidad de colegas que lo hacen y de medios grandes aquí en este canal que hacemos Televisión con Sentido les traemos a ustedes un ejemplo nuestro premio P.O.I.K.S. 2017 que el Ministerio de Cultura destaca muchas gracias y suscríbete